Corazón de amargas penas Corazón de amargas penas que me palpita en el pecho No llores mi corazón, mi corazón Si algún desprecio te han hecho Porque no vale la pena, corazoncito Pasar tanto sufrimiento por culpa de una mujer Que te dio tantos tormentos Y se marcha de tu lado, ay de tu lado Corazón quédate quieto Que algún día tarde o temprano tendrá su arrepentimiento Corazón de amargas penas Corazón de amargas penas Y el día que mi amor se aleja Oigan, no bien el alma sufre en silencio El amar y la pasión Y la pasión se convierte en despecho Pero uno no se da cuenta Pasajelito que con el correr del tiempo Puede encontrar un amor de mejores sentimientos Que lo quiera y lo comprenda Y lo comprenda, le de ternura y aliento Y le de felicidad con sus caricias y besos Y lo comprenda, le de ternura y aliento Gracias por ver el video Gracias por ver el video